En lunes un chofer fue detenido, un chofer de micros que iba a transportar a chicos hacia la costa atlántica, fue detenido por tener alcohol en sangre y bueno, los chicos no pudieron viajar y este hombre ahora se encuentra a disposición de la justicia. Y es por esto que ya estamos en comunicación con nuestro móvil que está desde la puerta del colegio con los padres que bueno, tuvieron este episodio. Agustina, adelante, te escuchamos. Marina, vos lo decías, nos encontramos en la puerta de la escuela 191 aquí de Rafael Castillo donde los chicos de sexto iban a viajar hacia la costa y no pudieron porque el chofer del micro estaba borracho. Los padres están indignados porque los nenes están ilusionados y porque parece que no pasó nada con el chofer que está en libertad y esa noche él y toda su familia fueron muy agresivos también con la familia y los chicos que iban a viajar. Vamos a hablar con algunas de las mamás que están justo en el horario de la entrada del colegio. Una de las mamás afectada de los chicos que iban a viajar. Contanos qué pasó el lunes y qué va a pasar de ahora en más. El lunes pasó que vino el chofer con 1.39 alcohol en sangre y le hicieron alcoholemia. El tipo se iba. Lo agarramos con otros dos mamás, lo paramos, vino. No sabíamos que tenía alcohol en sangre, el policía no dijo, está ebrio, le dio positivo. ¿Ustedes cuando lo vieron ya anotaron algo y por eso pidieron que venga la policía? No, vino la maestra, lo que hicieron de bueno, pidieron a los inspectores que vengan a revisar técnicamente lo que era el micro. Vinieron, revisaron, no estaba en condición el micro, les faltaba una perillita, los vidrios sellados con cinta y silicona, cucaracha adentro, los cinturones faltaban en dos asientos y no estaba en condiciones para salir. No sé por qué lo sacaron de la empresa y vino hasta acá. Y el tipo borracho vino manejando. Y el otro chofer no había descansado el tiempo adecuado que tenía que haber descansado, estaba cansado, vino, dice, yo no voy a manejar porque estoy cansado, no descansé, vengo de otro viaje y me mandaron. Y la empresa nunca se hizo responsable, nadie vino de la empresa acá. ¿Y ustedes saben qué pasó ahora con el chofer? ¿Está libre? El chofer lo llevaron ese día, le hicieron la contraversión por ebriedad y lo largaron. No hicieron más nada, no sabemos nada del chofer. ¿Ustedes ahora qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con los nenes? Que me imagino que deben querer viajar. Los nenes reprogramaron el viaje para el domingo a la noche, el domingo dos y media se van. Supuestamente dieron la garantía que viene un micro como la gente, igual vienen los inspectores a inspeccionar todo otra vez, pero a ver a eso, que venga con una seguridad concreta. Y que venga alguien de la empresa y que lo haga. Me imagino que ustedes tendrán intranquilidad para el viaje. Intranquilidad, es una intranquilidad terrible lo que tenemos, porque hay muchos chicos que bajaron de viaje, no lo van a matar. No lo mandan al viaje porque no están seguros, no quieren. Y de la empresa entonces vos me decías que no se hacen cargo de la empresa de... Nunca vino, nadie vino, representante de la empresa no vino para acá. Hablaron con la maestra, directivo, todo, pero que ellos se hacen cargo de los gastos, todo, pero nada más. No vinieron a dar la cara a los papás. Eso pedimos, que vengan y den la cara acá y que nos expliquen por qué mandaron a este borracho al otro sin descanso y trayendo una unidad que no era también, porque el micro de pensiones ya no era el que tenían que haber mandado. Entonces a los papás que decidieron que no viajen, ¿le dijeron que le van a devolver el dinero? Dice que el empresario y la empresa dijeron que sí, que le van a devolver la plata, que ellos van a hacerse cargo de los gastos. Entonces no sabemos en realidad lo que van a hacer. ¿Y ustedes ahora van a hacer algo más en cuanto a justicia? Yo lo que quiero personalmente, particularmente por mi hijo, que iba a viajar ahí, que le saquen el registro profesional, lo que tenga que se lo saque, que lo inhabiliten de por vida, porque hace cinco días mataron a dos nenas. Ahora iba a llevar 60 chicos y si pasa algo, ¿quién viene y me dice a mí tu hijo le pasó algo? ¿Quién me lo devuelve? Nadie. Nosotros queremos esa seguridad, nada más. Después vino el hijo, vino el hijo haciéndose el malo, golpeó a una hermana de un nene que viajaba, le dio con una llave en la mano, empezó a revolucionar todo, cobró, porque los papás obviamente saltaron también, y empezó a pegar todo. Vino y después sacó un arma, tiró dos tiros en la otra cuadra, todo terrible. Pero él vino a buscar la violencia allá acá. Más los padres que estábamos alterados por el tema del micro y eso, y los chicos llorando que querían ir. Y viene este y empezó a revolucionar todo lo que era la tranquilidad. Ya no había tranquilidad, con eso menos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mari, Marina, entonces desde acá, desde el colegio, las madres, por supuesto, indignadas y esperando que los niños puedan viajar. Y recordando también lo que fue la semana pasada en Lesama, que es lo que preocupa mucho a las familias. Gracias, Agustina. Y acá estamos también con Daniel Artola. Bueno, Daniel, esto es otro caso de imprudencia al volante y de lo que podría haber sido una tragedia. Una acción realmente temeraria de Correa, este hombre de 60 años, que fue alcoholizado en estado de debilidad allí a presentarse con el micro para llevar a los chicos a la costa atlántica. 1.38 gramos de alcohol en sangre tenía, por una medición que hizo un empleado de la CNT que le hizo allí el chequeo. Y aquí se arma también el debate y la pregunta, y me imagino yo la duda que les asalta a los familiares que tienen a sus hijos a punto de hacer un viaje de egresados, algún tipo de salida didáctica o de esparcimiento. Sabemos que a esta altura del año, por ejemplo, hay muchas parroquias que organizan a sus comunidades para llevar alimentos o vestimenta a comunidades del norte del país. ¿Qué me asegura a mí que yo viajo tranquilo a pasar mis vacaciones? Y sobre todo después que todo esto termina en una contravención, nada más. Porque ahora, como decían las madres, este hombre está en libertad. ¿Y después qué? ¿Todo sigue igual? Y ya estamos en comunicación telefónica con Alberto Gasparini, el excapacitador de la organización Luchemos por la Vida. Alberto, muy buenas tardes. Sabemos que están al tanto de este caso que ocurrió aquí en La Matanza, en donde detuvieron a un chofer. En una primera instancia le detuvieron. Ahora los padres nos cuentan que este hombre ya está en libertad por tener 1.39 gramos de alcohol en sangre. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Porque este hombre estaba trabajando, era su horario de trabajo y tenía muchas vidas de chicos a cargo, ¿no?, arriba de ese micro. Pero, ¿qué es lo que debería haber sucedido en este caso? Bueno, ahí vamos a intentar retomar la comunicación con Alberto Gasparini de Luchemos por la Vida. Y mientras, bueno, seguimos repasando este caso. Estamos hablando de un hombre que podría estar en libertad. Hasta el momento lo que sabíamos es que estaba detenido. Ahora los madres lo que nos están diciendo es que este hombre podría estar libre en su casa. Sí, hay que ver también la empresa que dice, ¿no?, ¿cómo va a tomar la continuidad laboral de esa persona? ¿Si ya la suspendieron o en qué estado se encuentra? Intentamos retomar el contacto con Alberto. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Podemos elevar un poquito el retorno, por favor? Sí, ahí vamos a intentarlo. Cuando hablaba con producción estaba perfecto. Bien, estábamos hablando de este caso, ¿no?, en la matanza de este chofer que fue detenido por intentar llevar chicos hacia la costa atlántica. Muy bajo el retorno, Marina, por favor. Ahí vamos a intentar subirlo, ahí me escucha mejor. Estábamos diciendo, ¿no?, de este caso que sucedió aquí en la matanza, en donde un chofer intentó llevar a chicos hacia la costa atlántica y estaba alcoholizado. Perdón, Marina, estoy escuchando muy mal. Bueno, ahora vamos a intentar retomar entonces el contacto. Daniel, bueno, es un caso de mucha preocupación con los padres, ¿no?, con la comunidad educativa de este colegio, y como decías vos, de muchos de los colegios, porque también tenemos que tener en cuenta, esto fue un viaje de egresados. Los chicos de sexto año, de sexto grado o de la secundaria suelen hacer estos viajes hacia Bariloche, hacia la costa atlántica, hacia Córdoba. Sí, pero vos pensás, en este momento están saliendo cientos y cientos de micros en todo el país y están en manos de Dios o están en manos de la ley de las autoridades. Esa es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? Ahora sí, vamos a intentar retomar el contacto con Alberto Gasparini de Luchemos por la Vida. Alberto, buenas tardes, ¿nos escucha? No, no, no hay. Bueno, evidentemente no vamos a poder hablar con Alberto, pero sí de este terrible caso. Hace días atrás, Daniel, hablamos con gente de la organización de la Escuela Ecos, ¿no? Y nos contaba esto de lo que sucede con los choferes, no solamente estando alcoholizados, sino también sin descanso. Descanso, porque acá había dos choferes. Uno que tenía alcohol en sangre y otro que no tenía las horas de descanso adecuadas para manejar. El combo perfecto para una tragedia.